Quererme mucho, ese amor mío Regalmante, siempre te adoraré Y con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere deberás Como te quiero yo a ti Es imposible en mi cielo Tan separados vivir Cuando se quiere deberás Como te quiero yo a ti Es imposible en mi cielo Tan separado vivir Tan separado vivir Y con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere deberás Como te quiero yo a ti Es imposible en mi cielo Tan separados vivir Cuando se quiere deberás Como te quiero yo a ti Es imposible en mi cielo Tan separado vivir Tan separado vivir ¡Gracias! ¡Gracias!